... Arranca la cámara intrusa que hicimos esta mañana en el gimnasio Aquarium. Colaborador Néstor Doscaras Suárez, nuestro profesor. ¿Eh? Minino le mandamos a Néstor Suárez. Coco le dicen otro. Pepín Mascarón, sobrenombres del profesor que... La víctima ahí está la flaca haciendo gimnasia. Llega al gimnasio, tranquila. Yo estaba por teléfono, a ver... Ahí llega. Estaba justo entrenando Katherine Fulopay también. ¡Aquí lo que viene! Sí, la van a ver en un momento a Katherine. Mirá. Hay varios actores ahí, ¿eh? Ahí llega. Bien, ¿está en casa? Ahí está hablando conmigo. Ese es nuestro profesor. Vamos a empezar a trabajar. Bueno, todo bien, ¿eh? ¿Empezamos acá? Vamos a dar a los bracitos. Empieza. ¿Cómo anda esto? Bueno, ya empiezan, ¿eh? Buenísimo. Un buen ciclista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver si el asiento está bien. Un poquito baja. Vamos a levantarlo. Sí. Qué maldito, ¿eh? Sí. Un poquito de sol. Un poquito más sol ya. Paula. ¿Qué es la primera vez? Vamos acá. Segundo. Vamos a jugar carreras. Qué grande, Paula. Vengo a hacer gimnasia. Sí, cinta, bicicleta. Marcelo. Qué grande, Marcelo. ¿Bien? Ah, ¿vienes? Ah. Es un capo. Marcelo vive acá. Aparte, lo miro el programa. ¿Cuántos años lleva? ¿Nueve? ¿Ocho, nueve? Nueve. Nueve. Yo lo miro desde el principio. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Catery, mirá. ¿Cómo te va? Qué grande, Marcelo. Pablo. Y vos hacés por también, las dos recién son mamás. Sí. Así que empiezan. Yo fui hace rato. Bueno, un tiempito, pero chiquito. Hace rato. ¿Qué era? ¿El nene? Divino. Francisco. Francisco, ¿no? Divino. Es igual a vos, ¿sabes? A mí lo que me mataba era las tinellis. Las tinellis, mirá. ¿Ahí arrancaste vos? Me mataba. Sí, ya venía de antes. Claro. Vos sabés que yo vi el casamiento de ella. Ajá. Lo vi en casa, se ve a mi salida, porque Crónica lo casaba todo el día. ¿Y Riquelme no está más? Sí, está. Ah, está. Pero no hace nada. Ah, está nada más que ahí. A veces con los chistes, no, pero... Claro, el tipo. Bueno, un gusto conocerte. ¿Ahora de dejar Marcelo? Sí. Es decir, yo trabajo esto, trabajo la fuerza, aparte del volumen. Resistencia. Resistencia y la fuerza estamos haciendo. Perdón, paro un cachito con la bici en esto, porque... Dale. Me tira acá. Me tira acá. Sí. Creo que es pesado. La falta de ejercicio, ¿viste? Bueno, vos bailás, todo te das ya preparada, pero... Me encanta. Aparte, Marcelo, para mí es así... ¿Qué jodos? No, no, no. Un ídolo, entonces... Qué bueno, Paula Roles. Paula Roles es de Tinelli. De Tinelli. Bueno, a mí no me gusta actuar, ¿viste? Sí. Si yo te doy en teléfono, vos lo podés acercar, a lo mejor, a Marcelo, ahí darle de ese video. Para cualquier cosa, para hacer notas o... La cosa que... Yo actuaba, no ahora, pero cuando era más chico, actuaba. Yo le digo, no sé cómo es bien, sé que a veces audiciones y... Audiciones. Y por eso como agente... Claro. Sí, yo digo, viste, para hacer lo que, para hacer eso, más o menos, eso. No creas, sí. No está... ¿No? No creas. Ah, pero qué sé yo. Una vez que sabés, más o menos, hacer las noves, la parte que está todo arreglada o no. Bueno, si querés, después, ahora, antes que te vayas, te lo voy. Te doy el teléfono, tengo celular, así que igual no sé, me llaman el celular. Me ubican más fácil, si... Que me llamen al celular. ¿Y el mundial qué tal? Acá. ¿Bien? Pero allá... Arriba. ¿Qué fueron todos, viajaron todos los de la previsión? ¿No? El que está ahora es coron, viste, mami. El show, el video macho. Chani, vos, hola. Coquito. ¿Otro? Si ya te salvé de Coquito. Me presentás, vos sos Paula, ¿no? Yo soy Maxi, ¿cómo vas? Maxi. Un garancete de Silvestre. No es para tanto. Siempre acabo de pinchar bien. Yo soy catador de fragancias, de perfumes. Eso, estuve viajando, estuve en Londres. Y estoy acá sacando perfumes. Y, bueno, yo no sabía que venías acá, pero tenía la idea de hacer un perfume con vos, digamos. Vos, lo tuyo, es hacer fotos, nada más, hacemos una sesión de fotos, las elegimos juntos, después las fotos, es posar en las fotos, nada más, que sea una conferencia de lanzamiento, una conferencia... Yo tengo un love, un pub, un restaurante, lo veremos ahora en noviembre, sería junto con eso, tendría que salir en Puerto Madero. Love Love, se llama. Es así, lo que sería, sería, posar en las fotos, posar en las fotos, la conferencia, y a lo mejor, si nos ponemos de acuerdo, Marcelo, que la nombre una, dos veces por mes en el programa, viste como es, como hacen ustedes, no digo un chiste, no digo en serio, pero eso lo ven 3 millones de personas. No me entiendes, Fernando, no me digas que no, yo te pido, no, no, yo te pido, no, Javier, no es que no, porque es un negocio, no me estás regalando nada. Hola, en Sevilla. Yo no estoy para, ¿no? Vale, ya. ¿Golo, es un amigo? Sí, bueno. ¿Golo, es un amigo? No, le conté que te conocía y me dijo. Uy, es igual que... Está la cara. Es igual que lo que yo conseguí era virón, para traerte el... Uy, Dios. ¿Vamos con otra patita? Paula, para cualquier cosa. Bueno, va. Yo, mira, te puedo cantar la voz, tipo, a nivel, luego, y te conecte, va, como es, lo que quiera, para hacer notas, o... Porque es, viste, la única oportunidad que tengo, porque si vas a Telefe, a lo mejor no te dan ni 5 de pelota, te quedas ahí en la puerta. Sí, soy re ansioso porque con el tema de la televisión siempre... Sí, porque yo siempre actúa en los actos 25 de mayo, 9 de julio. A mí pasaba lo mismo, chiquito. Todos. Todos estaba ahí, metido, siempre un exice de árbol en uno. No sé lo que era. Todo vestido de marrón. ¿Qué papel? Y con la... Sí, no, era comprometido, porque tendrías que quedar quieto como 45 minutos. Aparte, viste cuando tenés un pálpito, hoy como te dije, esta es la mía para el show del Día de los Machos. Llegan las fotos para... y ahí ya se hace, allá viene el... acá se pudre todo. No le gusta que le sangren fotos, mirá. Llegó un fotógrafo en el lugar para sacar fotos, para el gimnasio. ¿Puedes una fotito para el gimnasio? ¿Es para el gimnasio? Estoy sacando fotos del lugar y bueno, vos se conocías. Es una promo para el gimnasio. No, sí, saca, sí. Dale, con el profe, dale. Ahí viene la de Gabriel. ¿Te podés pasar un poquito? ¿Aquí o...? Dale. Dale, dale. Todavía estaba bien ahí. Una fotito para el gimnasio. Ahí está. Lo peor que le puede hacer a la flaca. ¿Y por qué? Acá, acá, ¿qué van? ¿Sí? Me tiraste para otro lado. Unita, unita, vení con otro. Soltate el pelo así, así de... Dale, una solita, dale. La vas a matar. Voy a escargar una más y... Yo quiero que saquen una foto antes de que la mate. Dale, Paula, dale. Ahí está. Dale, Paula. La famosa, alegre, la gente. Una solita. Vení, no, no, vení. Vení, flaco. Flaco, vení, vení. Con alguien del gimnasio, algo. Sigue en la foto, vean. Oh, soltate el pelo un poquito. Sí, porque si te queda alguna duda. Dale, Pauli. El pelo soltate. Con los dos, con los dos. Con los dos. Ahí está. Oye, se puede hacer un abrazo por arriba, así. Agustón. Bye. Unita más. ¿Qué? Un case, no te corran, porque si no... ¿Dónde querés que le pongas? Sí, está sola. ¿Cómo va a compartir el gimnasio? Dale, vení. Hola. Una solita, una solita. En la cara. Miente, obvio. Dale, vení. Dale, dale, dale. Una solita. Porque sirven para el gimnasio. ¿Por qué sirven para el gimnasio? ¿Qué quieres? Dale un besito, dale un besito. Dale, del costado, de los dos. Dale, no tengas malabón. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, sacá. Qué malabón, vení, dale. Es un besito, acá te estoy diciendo, no un piquito. No, ahora Juan, qué bello, está loco. Una foto sin beso. No, no, no te quiero joder. No, no. Dale, dale. Vení, Paula, vení, dale. Esto es un besito. Vení, vení, vení. No, no, vení, vení. 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 ¿La música? Ahí está la cámara. Ahí está, ahí está. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. No había caído, eh. Qué tortura. Esto duró una hora, eh. Lo estamos pasando en diez minutos, eh. Y ahí aparecieron cuatro cámaras. Me estáis moviendo. Un beso. ¡Feliz día, tío! ¡Feliz día, tío!